¡Suscríbete al canal! No os voy a engañar, ya os lo he dicho, o sea, os lo diré ahora, ya lo he dicho antes, a vosotros os saldrá después, pero esto no es fácil, o sea, no es fácil. Si tenéis el pelo muy largo y cortado todo al mismo nivel, seguramente os sea más fácil, porque esto de lo que se trata es de coger el trozo frontal y enrollarlo sobre sí mismo, entonces si tenéis el pelo como yo, que no tengo que pegar adredes, sino porque está roto, pues cuesta mucho, cuesta mucho enrollarlo y que quede bien y tapar todos los huecos del rulo y tal. Pero si tenéis el pelo así como más largo y homogéneo, ¿homogéneo? ¿Se dice homogéneo cuando es pelo? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Homogéneo? Bueno, no lo sé, pero me entendéis. Seguramente os cueste menos, porque se trata eso de enrollar todo esto, entonces seguramente si tenéis el pelo así os cueste menos. Si tenéis el pelo con capas, no me hago responsable, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis este tutorial que me lleváis pidiendo muchísimo tiempo. Os digo así rapidito las cosas que voy a utilizar para que lo sepáis ya. Estoy buscando el rizador con la mirada. El rizador, como siempre, el rizador maravilloso. Yo ahora mismo estoy utilizando el cono más pequeño porque tengo el pelo más corto, pero si tenéis el pelo largo da igual, o sea, yo simplemente lo hago con este ahora porque tengo yo el pelo más corto. Este rizador me preguntáis, mogollón, mogollón, mogollón por él. A ver, no es de ninguna marca concreta, para nada en absoluto, o sea, fue el primero que pillé por... ¿cómo se llama esta página? Amazon. Yo puse en Amazon Curling Iron y ya está, o sea, uno de los que me salió fue el que compré. Este es el segundo que tengo, creo que ya os lo he contado en un vídeo anterior, porque el primero se me jodió de la noche a la mañana dejó de funcionar y pedí otro que a mí me pareció igual. Y cuando llegó, bueno, pues la marca es diferente, en este pone H no sé qué, Magic Curl y el otro era Cortex, pero es exactamente igual. Y los cabezales los estoy utilizando los del anterior. Porque es que es exactamente igual, o sea, yo no tengo el enlace de este rizador ni nada para daros, porque es que es eso, o sea, yo simplemente puse eso en eBay, iba a decir. En Amazon y el que me salió así más barato, o sea, el que vi que era más barato de estos que yo quería, fue el que compré. Yo creo que al final estos luego son todos iguales, más o menos, o sea, creo que, ya os digo, o sea, es que es exactamente igual, pero aquí pone otra cosa, o sea, no sé cómo deciros, que creo que da igual uno que otro, o sea, no sé si me entendéis. El rizador, que llevo aquí hablando media hora del rizador. El rulo que llevo ahora mismo ya debajo del pelo, que es una movida de estas, esto es para moños y tal, pues es igual que este, pero abierto. Yo utilizo laca como siempre, laca Forever and Ever. Y voy a utilizar un texturizador, este es de Tiggy, que es de olor a marshmallow, que es genial de la muerte el olor. Tampoco es que texturice súper bien, pero bueno, es el que tengo y es el que estoy utilizando. Esto lo utilizo un poco para dar más consistencia al friquillo, porque yo tengo el pelo hoy limpio, entonces lo utilizo por eso, pero creo que tampoco es necesario si tenéis el pelo sucio, que es como yo os recomiendo que hagáis esto. Y horquillas a mogollón, horquillas a mogollón, os valen de moños, os valen normales, las que queráis, las que queráis, las que tengáis y de las que dispongáis. Y yo siempre sabéis que utilizo un peine de estos para cardarme y el peine normal para peinarme y todas esas cosas, pero vamos, yo creo que todo bastante normal, ¿no? O sea, nada del otro mundo. Así que creo que no os tengo que decir nada más así importante para empezar, os dejo con el tutorial y espero que os guste y que seáis capaces de hacerlo. Porque si esto me cuesta a mí y normalmente os digo que es fácil, pelazo. Vale, vamos a empezar. Me voy a rizar el pelo normal como siempre, pero con una excepción que es que lo voy a hacer completamente al revés. Creo que ponerme agua azul no ha sido buena idea, fíjate lo que te digo. Y me voy a rizar el pelo con mi rutina habitual, más o menos, quiero decir que es igual, o sea, me secciono el pelo igual y todo igual. Pero en vez de hacerme el rizo como me lo hago habitualmente, que es así, hacia afuera, me lo voy a hacer hacia adentro, ¿vale? A ver, voy a coger un trocico y os lo voy a enseñar. En vez de poner el rizador por detrás y ir así, que es como yo lo hago habitualmente, lo pongo por delante. Me suelo quemar bastante más rizando el pelo así que hacia afuera. Me cuesta más, para mí es más incómodo. Y suelto, ¿vale? ¿Veis que el rizo queda diferente? Si podéis, ya si queréis hacerlo en plan mega ultra hiper pro, esto lo cogeis así y os lo prendéis así para que vaya cogiendo mucha más forma, ¿vale? A mí en realidad no me hace falta... Normalmente porque sabéis que tengo el pelo muy seco y lo que le haga se queda. O sea, esa es la parte buena. O por lo menos mi pelo es que es así. Y yo como siempre hago una mitad del pelo hacia un lado y la otra hacia otro, ¿vale? Si os vais a hacer la raya, a lo mejor... O sea, si queréis haceros este tipo de peinado simplemente para peinaroslo así. Y os vais a hacer la raya de lado, podéis seccionarlo directamente donde os vayáis a hacer la raya y hacer ese lado todo en un mismo sentido, ¿vale? En estos cuatro mechones ya he tocado el rizador seis veces. No me he llegado a quemar quemar, pero lo he tocado seis veces. De todas maneras es que ahora tengo la temperatura un pelín más baja. En vez de 180 lo pongo a 160 porque me dijo Raquel, la peluquera, que bajara un poco la temperatura de los aparatos de calor ahora que tenía el pelo así gris. Porque para el gris no era bueno. Y ya está, importante no tocarlo durante todo lo que os vayáis haciendo el pelo. No toquéis todos estos rizitos. Si podéis daros un poco de laca, si queréis, si podéis. Y ya está, me voy a hacer el rostro del pelo, me voy a poner música que si no me muero en el intento. Y os lo paso a cámara rápida. Bueno, iba a cortar, pero ¿pa' qué? ¡Gracias! 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 Vale, me voy a dar... Uy, este último me he hecho un día de laca. Y ahora voy a dejarlo así, así de espantoso y horrible. Por lo menos 10 minutillos en lo que preparo todo esto, en lo que quito el rizador y busco el rulo y todas esas cosas. Y ahora bueno. A ver, no os voy a engañar. Esto es jodidamente difícil. O sea, es probable que a mí no me salga, que lo tenga que hacer 30 veces y luego os lo corte y parece que me ha salido la primera. Pero seguramente no sea así porque... Es que es difícil. O sea, es difícil. No es una cosa fácil de hacer y además es frustrante, ¿vale? Por decirlo de alguna manera es frustrante. Pero bueno, yo os lo explico, os explico la teoría y esperemos que me salga. Además hace que no me lo hago por lo menos dos meses. O sea, que... La movida está en coger un trozo así, ¿vale? Un triángulo así frontal y bastante subido desde aquí más o menos, ¿vale? Entonces, a ver... Madre mía, que pelos tenga... Venga, a ver. Yo me suelo coger más o menos desde aquí, desde lo que son las entradas estas. Vale, yo lo que voy a hacer es todo este pelo quitármelo para que no me estorbe en exceso. Y ahora todo esto vamos a peinarlo hacia adelante. De hecho, no me lo he hecho esto con el pelo gris y no sé qué tal me quedará el volumen. Creo que me he pasado de pelo. Me voy a sacar un poco antes de que se la quita. Ahí me he hecho. Me voy a dar un poquito de la cera esta, no es cera, es... ¿cómo se llama esto? Texturizador. Porque yo tengo el pelo ahora mismo muy limpio y se me salen todos los pedillos y tal. Entonces, para que quede como más fijo, voy a dar un poquito de texturizadores. ¿Veis? Mis pelos cortos. Genial. Y ahora, cogemos el rulo, lo metemos así por dentro y yo voy a enrollar así el último, el final, ¿vale? Y más o menos desde aquí es desde donde voy a empezar a enrollar. Voy haciendo fuerza hacia abajo, entonces va quedando más tirante. Métete pa' ahí. Ahí. Así. ¿Veis? Si vais haciendo así este movimiento extraño que no se explica, se va como quedando más tirante. ¿Veis? De este lado no ha quedado tan tirante porque como el pelo no está tan largo. Y luego esto se trata de hacer así e ir sacando el pelo hacia afuera para tapar lo que es el rulo, ¿vale? Esto se pone así, lo pinchas aquí con dos horquillas o con treinta como yo y ya estaría, ¿vale? Me lo voy a rehacer porque no ha quedado del todo bien. Voy a cargar un poquito este principio de aquí. Más que nada para que no me pase eso que no se me quede vida el pelo. Ay... Dios, ahora pinta bien. Yo lo voy así, enrollando sobre sí mismo porque eso hace como que el pelo esté más tirante. Y lo pinchamos. Voy a poner primero un par para fijarlo y luego ya coloco y esas cosas, ¿vale? Vale, y ahora con cuidado vamos abriendo. Y a mí se me ve bastante el rulo este porque, claro, es que yo lo tengo de antes cuando tenía el pelo con las californianas. Sería guay un rulo gris. Se me podría haber ocurrido ir a todas, a ver si te dice. Yo este lo compré en Klairs. No sé si os lo he dicho. Vale, yo ahora, como no soy capaz de que me quede bien normalmente, así directamente abriéndolo, lo que hago es, con horquillas, cojo estos pelos de aquí y los fijo así, ¿vale? Para que parezca que están como más metidos. ¿Veis la diferencia entre este lado y este? Que esto está suelto así. Pues esto lo cojo así. Y lo pillo con la horquilla. Si os gusta más alto o más bajo, eso ya es a gusto personal, ¿vale? Y sinceramente esto a mí como más me gusta es con un pañuelo en la cabeza porque me parece que es como más mono queda. Tapando además los bordecitos estos de aquí atrás porque se ven perfectamente. Entonces voy a buscar un pañuelo que yo creo que hoy podría ser este. Y a ver, para hacerlo mejor y más fácil voy a agarrar los dos lados para que luego queden más puliditos. Pasamos el pañuelo por detrás. Y yo lo pego bastante a lo que es el final de esto, ¿vale? Voy a quitar las horquillas que he puesto antes aquí atrás. Y lo que sí voy a hacer es agarrarlo con horquillas para que se quede mejor porque si no a mí los pañuelos se me van. Si no los pillo, va por litro. Voy a abrir un poquito el rizo. Y la movida es para que quede más pina lo que tenéis que hacer es juntar el rizo en uno, ¿vale? Como lo hemos hecho todo en el mismo sentido es fácil. ¿Lo veis? Así. Si tenéis muchas capas, pues es más difícil. Os lo digo porque yo con el pelo cuanto más se me va abriendo y más capeado, me cuesta mucho más. Pero si tenéis el pelo de esto que lo tenéis cortado así como... Se hace muy bien. Y ya estaría. O sea, si os mola así este rollo más pina, pues ya estaría. A mí me gusta menos. Me gusta más el pelo más alborotado. Entonces yo voy a dejármelo más en mi rollo porque a mí me gusta más. Pero vamos, que eso ya es a gusto personal. Me voy a dar un poquito con la plancha. Solo un pelín para que el pelo quede un poco más alborotado. Y sobre todo me voy a dar también volumen en la parte de atrás. Hay un poquito para que quede más levantadito. Y ahora sí ya estaría. A mí me gusta más así. Me parece que queda, no sé, más molón. Si esto os gusta más bajo o más alto, pues eso ya lo que os digo, a gusto personal. Y eso es al final iros, yo qué sé, probando y haciendo muchas pruebas. Pero vamos, yo al final es como me queda. No como más me gusta ni como nada. Porque me cuesta hacerme el odio, se ayuda. Entonces como queda, pues es como quedo. Y yo todo lo que no me gusta lo soluciono a base de horquillas, eh. O sea, mamá. ¡Voilá! Bueno, pues este es el resultado final. Espero que os haya gustado y que lo intentéis. Que lo intentéis. Yo creo que intentarlo es la única manera de conseguirlo alguna vez. Si no lo intentáis nunca, no lo vais a conseguir. A lo mejor no sale la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Y os lo digo por experiencia porque a mí me cuesta mucho hacérmelo a día de hoy. Y me lo hago desde hace tres años. Pero no por eso no dejo de intentarlo. Aunque no me quede perfecto. Pero, troncos, hay que intentarlo. ¡Hay que intentarlo! Y yo creo que nada más me voy a despedir ya. Espero que os haya gustado el vídeo, como ya os he dicho. Si ha sido así, por favor no olvidéis de darme un like para que yo no sepa y grabe más. Tengo una cara pan hoy que vamos. Suscribiros al canal si es que no estáis suscritos ya. Y seguirme por Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y compartid el vídeo. Por favor, compartid el vídeo que me ayuda muchísimo cuando lo hacéis. Y ahora sí que sí, nada más. Nos vemos pronto. Yo utilizo ahora mismo el cono tutorial que me lleváis pidiendo mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal!